Bienvenidos amigos a este segmento de Planeta Azul. Planeta Azul es una organización que está tratando de ayudar muchísimo a mucha gente latina, especialmente ahora que estamos en Centroamérica, digamos en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, tratando de que ese líquido tan vital nunca deje de estar presente en sus hogares, en sus casas. Lo necesitamos para beber, lo necesitamos para tomar, lo necesitamos para higienizarse. Ayúdenos, somos Planeta Azul y sin ustedes sería muy difícil que logremos nuestro propósito. Gracias.